En este momento se encuentra estable, hemodinámicamente está estable, teniendo en cuenta que ayer a la noche cuando ingresó, la herida con arma blanca, tuvo una entrada por abdomen donde perfonó parte de su intestino delgado, precisamente en el yeyuno. Esto realmente hizo que la situación sea de urgencia. Él ingresó por la guardia, pasó a terapia intensiva, inmediatamente tuvo que ser abordado por el médico cirujano. Bueno, salió de la cirugía a las 22.30 horas aproximadamente y fue muy satisfactoria la intervención que tuvieron, así que estamos muy satisfechos en ese sentido porque realmente el tiempo era muy importante en esta situación. Así que ahora en este momento se encuentra estable en la unidad de terapia intensiva. Teóricamente el tratamiento que necesitaba el paciente fue ayer la intervención y ya se solucionó. No obstante eso, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión con la que ingresó, obviamente sigue teniendo un pronóstico reservado y hay que esperar mínimo 48 horas a ver cómo evoluciona. ¿Hasta cuándo va a estar internado aquí en el hospital? Bueno, la proyección, como te digo, son 48 horas mínimo, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión por la cual ingresó, inclusive hubo que transfundirlo, así que en este caso se está expectando, pero el pronóstico, si sigue todo así es, es favorable.